Grupo de Oro Presenta En el Centro Cultural UNAM serán las clases magisteriales y las ponencias, mientras que en el Conservatorio de las Rosas se desarrollarán dos cursos, uno de música antigua y otro de catalogación de fuentes musicales. Según las normas del Organismo Internacional para la Catalogación de Documentos Musicales. En memoria de Robert M. Stevenson, dentro de los trabajos del cuarto coloquio de Bucicología de Morelia y el primer coloquio del taller de edición de textos antiguos. Gracias a lo mejor, una gran influencia académica, cultural, pero sobre todo personal. Muchísimas gracias. Con imágenes de Julián Camacho e información de Atziri Macías, Agencia Cuadratin.